Así como aquella mujer, Señor, hace dos mil años Necesitó solamente tocar el borde de tu manto Solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos Extender nuestras manos a Ti Que liberes nuestra alma Nuestra mente Que restaure nuestra vida, Dios Para llegar a la estatura del varón perfecto Así como aquella mujer, quizá Hemos gastado todo Intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último Ella había intentado Y no le iba bien, le iba peor Pero esa vez ella escuchó que el Maestro pasaba por la ciudad Que Jesús pasaba por su ciudad Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento Él está pasando con un manto de misericordia Extendiéndote a ti Su amor, su perdón Él quiere levantarte Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer, como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre 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 Sería Yo sé Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Pudiera acercarme a Él Libre Sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Y si tan solo Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Señor Libre Sería Yo sé Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya a Dios Dilo tu amigo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Recibe a Dios Oh sí Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Recibe Oh sí O sí Lo co-amigo Porque delante de ti Porque delante de ti Yo no soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti yo no soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús, 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 nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, Jesús, nombre sin levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús, Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús, 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 nombre sin igual Jesús, 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 nombre sin igual Dios, Jesús, nombre sin igual Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte En verdad yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Yo quiero entrar Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace Su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace Su obra en mí Su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar ¡Oh! 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 Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre, el grande yo soy Él me amó primero como mi lugar Aléluia, Aléluia, Aléluia Mi libertador, Aleluia Aléluia, Aléluia, Aléluia Mi libertador, Aleluia, Aléluia Aléluia, 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 Aléluia Mi libertador, Aleluia, Aléluia Eres tú quien me liberta Oh, Jesús Solo a ti, solo tú eres digno Mi libertador Mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluia, 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 Aleluia Mi libertador, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Todo mi corazón Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Solo tú eres bueno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Si Dios Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Aleluya Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Aleluya Señor de señores Aleluya 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 Creo en Ti, Jesús, me alocarás en mí Creo en Ti, Jesús, me alocarás en mí Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llena ese lugar de tu presencia Es descender Tu poder a los que estamos aquí Creo en Ti, Jesús, me alocarás en mí Y creo en Ti, Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Levanten sus manos y diganle Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Lo harás una vez más Señor Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo en Ti, Jesús, te lo que estás haciendo aquí en mi vida De hoy en ti, Jesús, en lo que has en mí En mí, en mí, en mí Dios todo poderoso, oh rey de reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Te adoramos a ti, amado Amado, 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 Jesús Amado, 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 amado